Mi vida, para ti amor Las horas más lindas, las paso contigo, sí No quiero ni pensar que ya me faltas tú, no quiero ni pensarlo, amor Tú me atrofugaste, es hacer como un niño No quiero ni pensar que ya me faltas tú, no quiero ni pensarlo, amor Dime, ven a la luna y te abacaré, dime si te quedas, callame y ve Cuanto te quiero y no te quiero más, cuantos te abrazé mucho más Dime, ven a la vida y te demostré, cuánto yo te quise y cuánto te amaré Cuanto te ha sido para mí el amor, llega lo más lindo que me ha dado Dios Mi vida, cómo te quiero amor Siempre te querré, mamita Quisiera esta noche tenerte conmigo, amor No quiero ni pensar que ya me faltas tú, no quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste, es hacer como un niño No quiero ni pensar que ya me faltas tú, no quiero ni pensarlo, amor Dime, ven a la luna y te abacaré, dime si te quedas, callame y ve Bueno, te bendiga, no te quiero más, porque estas palabras me hacían mucho más Dime, ven a la vida y te demostré, cuánto yo te quise y cuánto te amaré Porque estoy ha sido para mí el amor, llega lo más lindo que me ha dado Dios Mi vida ¡Agua! ¡Greyúa! Pígame la luna y te abacaré Pígame la luna y te abacaré Pígame la estrella y hasta ya me iré Bueno, no me digas lo que quiero más, porque estas palabras me hacían mucho más Pígame la luna y te demostré, cuánto yo te quise y cuánto te amaré No me pierdas sino para mí el amor, llega lo más lindo que me ha dado Dios ¡Sigue la rumba! Pígame la luna y te abacaré Pígame la estrella y hasta ya me iré Bueno, no me digas lo que quiero más, porque estas palabras me hacían mucho más Pígame la luna y te demostré, cuánto yo te quise y cuánto te amaré No me pierdas sino para mí el amor, llega lo más lindo que me ha dado Dios Amor, como te quiero amor Fígame la luna y te abacaré José Gregorio Delfín ¡Vaya Juanchito! ¡Dale ese güiro durísimo! ¡Vaya Juanchito! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 David — Gracias. Gracias. — ¡Vamos, Bonay! Mirá, llegaron los dulces Y el sabor Fantasiacho Por ustedes Con el sonido De ovni Y aquí ¡Vamos! Mueve la cintura, negra Mueve la cintura ¡Ey! ¡Rigura! ¡Santos! ¡No me vayan a irte de Monay! ¡Qué sabroso! ¡Hola! Mueve la cintura ¡Ey! ¡Paya! Ella no vive en gallina no más Mucho menos en el pez de gallina Y tampoco en el pueblito Y su casa y su venta van Ella no vive en gallina no más Mucho menos en el pez de gallina Y tampoco en el pueblito Y su casa y su venta van Que le dicen no lo cita menos Que le dicen no lo cita menos Porque todo lo previene Decirle como que le viene Que le dicen no lo cita menos Que le dicen no lo cita menos Porque todo lo previene Decirle como que le viene O no no es Bipiripau 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 Vipirpa, vipirpa, vipirpa Por el hecho de ser casado, por el hecho de ser casado Me quieren justiciar Pero soy un ser humano, pero soy un ser humano Y me vuelto a enamorar Por el hecho de ser casado, por el hecho de ser casado Me quieren justiciar Pero soy un ser humano, pero soy un ser humano Y me vuelto a enamorar La primera fue mi hija, la primera fue mi hija Que me quiso hasta pegar Pero por ser la mayor Pero por ser la mayor Hoy me guardaré mi error A mi esposa yo le digo A la cual yo le digo Que a mí se va a comprender Pero si la maya quiso Pero tú sabes mi hija Que me ame yo también Que me diga lo que diga Pero no lo voy a dejar Que me diga lo que diga Pero no lo voy a dejar Muy veredita Muy veredita yo he visto Y bonita es por montar Pero no como esa falla Que me dio Que me dio todo su amor Su amor Oye Y este es el sabor de cara musical Incompuntible Ponele Ismael Ponele Que sabrosito Como se goza Que sabrosito 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 La tarántula de las blancas y las negras 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 La tarántula de las negras La tarántula de las blancas y las negras La tarántula de las blancas y las negras La tarántula de las blancas y las negras La tarántula de las negras La tarántula de las blancas y 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 las negras La tarántula de las negras La tarántula de las blancas y las negras La tarántula de las negras La tarántula de las blancas y 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 las negras Corazón de piedra No señor no se lo diga Corazón de piedra Es que yo la hagamos tanto Corazón de piedra Pero cuenta ya me diré A ti Corazón de piedra Eres solos porque primero te amaste Tú a mí a mí a mí ¡Eh! ¡Rigura! ¡Sabrosura! ¡Se prendió el sabor! ¡Una! ¡Suel, suel, 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 suel! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y este es el sabor! ¡Ay! ¡Fantasiado! Para todos ustedes Directamente de manera De José Gregorio Delfín Y aquí ¡Venga, ya! ¡Venga! 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 ¡Ey! ¡Está bailando bolero! ¡No está! ¡Vuelve otra vez! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y el sonido! ¡Ja, ja! 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 ¡Ja, ja!, Gracias por ver el video. 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 ¡Vaya! 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 Ya! ¡Vaya! 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 Ya nos queremos, ya nos amamos Vive el amor, viven los novios Cuando se aman de corazón Ya nos queremos, ya nos amamos Vive el amor, viven los novios Cuando se aman de corazón ¡Ajá, salsito! ¡Ajá, salsito! ¡Ajá, salsito! Música Dame tu mujer, José Dime cuándo me la dará Dame tu mujer, José Dime cuándo me la dará Eres un hombre sin vergüenza Mi pena tiene que pegar Eres un hombre sin vergüenza Mi pena tiene que pagar ¡Ay, salsito! Recuerda El dinero que te di ¡Ay, salsito! Recuerda El dinero que te di Con un pago de ese dinero Quiero hacer monedas pa' mí Con un pago de ese dinero Quiero hacer monedas pa' mí ¡Ay, salsito! Quiere esa muchacha Hombre porque tiene La vida piso y sueña ¡Ay, salsito! Quiere esa muchacha Hombre porque tiene La vida piso y sueña Música Cuando yo llegué del valle José a su casa me llevó Cuando yo llegué del valle José a su casa me llevó Y sin pensar en más detalles Su mujer de mí se enamoró Y sin pensar en más detalles Su mujer de mí se enamoró ¡Ay, salsito! Recuerda El dinero que te di ¡Ay, salsito! Recuerda El dinero que te di Pago de ese dinero Quiero a tu morena pa' mí El pago de ese dinero Quiero a tu morena pa' mí ¡Ay, salsito! ¿Quiere esa muchacha? Hombre porque tiene La vida piso y sueña ¡Ay, salsito! ¿Quiere esa muchacha? Hombre porque tiene La vida piso y sueña Bueno y para la gente libre La vida piso y sueña Música Los que saben Cuando yo llegué del valle José a su casa me llevó Cuando yo llegué del valle José a su casa me llevó Y sin pensar en más detalles Su mujer de mí se enamoró Y sin pensar en más detalles Su mujer de mí se enamoró Ay, coselito Yo esa muchacha ¿Por qué tienes? La vida es muy, señor Ay, coselito Yo esa muchacha ¿Por qué tienes? La vida es muy, señor ¿Se acabó? José compadre, lo que me pasa, voy a quedarme soltero José compadre, lo que me pasa, voy a quedarme soltero Soledad me está mandando y ya no tengo consuelo Soledad me está mandando y ya no tengo consuelo A San Antonio yo le pido que alguien a mí me quisiera A San Antonio yo le pido que alguien a mí me quisiera Y que me diera mucha fortuna para tenerlas a ella Y que me quiera mucha fortuna para tenerlas a ella Y seré un solterito, ya que nadie a mí me quiere Porque no tengo dinero, las mujeres no me quieren Y seré un solterito, ya que nadie a mí me quiere Porque no tengo dinero, las mujeres no me quieren Y como voy a quedar solterito Y seré un solterito, ya que nadie a mí me quiere Y seré un solterito, ya que nadie a mí me quiere Y seré un solterito, ya que nadie a mí me quiere Porque no tengo dinero, las mujeres no me quieren Y seré un solterito, ya que nadie a mí me quiere Porque no tengo dinero, las mujeres no me quieren Y seré un solterito, ya que nadie a mí me quiere Y seré un solterito, ya que nadie a mí me quiere ¡Richard! Música 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 Ya que nadie a mí me quiere, porque no tengo dinero, las mujeres no me quieren Música 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 Música